El no en el referéndum de Grecia ha revolucionado hoy todos los mercados. En el caso de España, el parque madrileño ha abierto la sesión de este lunes con un retroceso superior al 2%, que ha llevado al selectivo hasta los 10.500 puntos. Un nivel en el que se sitúa a la espera de que las negociaciones entre Grecia y las instituciones europeas se reanuden. Todos los valores del IBEX han amanecido con descensos en su cotización. Las acciones de FCC eran las que más cedían, seguidas de las de ArcelorMittal, ACS, Banco Popular y Red Eléctrica. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se ha situado en el entorno de los 160 puntos básicos en el arranque de la sesión, con el interés en el 2,33% por debajo de los 162 enteros que llegó a alcanzar a primera hora. Las principales plazas europeas también han acogido con descensos el resultado de la consulta Elena, con caídas del 2,8% en Milán, del 2% en París y Frankfurt y del 1,1% en Londres. Mientras, los contactos de la eurozona se retoman hoy. La primera reunión, tras el referéndum griego, tendrá lugar este mismo lunes. Será a través de teleconferencia y solo a nivel técnico, mientras los países del euro deciden los pasos a seguir.